No hay tibia vacío Vamos a vacío Un beso tuyo me desorden Me desentroa y me acelera Me lleva al cielo y hasta la tierra Me hace temblar El movimiento de tus caderas Cuando no bailas me desesperas Estas mi mente, te quiero cerca Pero no estás Y ahora que no estás Y busco no te encuentro Será que es solo Fís y una alucinación Quiero que tú seas mi la tía Quiero que tú seas mi o mío Y que la llama nunca se apague esta pasión Yo quiero que tú seas mi la tía Quiero que tú seas mi o mío Y que nos dure toda la vida Esa ilusión Yo quiero que tú seas mi o mío Mi o mío Mi o mío Mi o mío Quiero que tú seas mi o mío Mi o mío Y que nos dure toda la vida Esa ilusión Y ahora que no estás Y ahora que no estás Si busco no te encuentro Será que es solo Fís y una alucinación Yo quiero que tú seas mi o mío Quiero que tú seas mi o mío Quiero que tú seas mi o mío Y que nos dure toda la vida Esa ilusión Y que nos dure toda la vida Yo quiero que tú seas mi o mío Quiero que tú seas mi o mío Quiero que tú seas mi o mío Y que la llama nunca se apague esta pasión Yo quiero que tú seas mi o mío Quiero que tú seas mi o mío Quiero que tú seas mi o mío Y que nos dure toda la vida Esa ilusión Y que nos dure toda la vida Esa ilusión Y que nos dure toda la vida Esa ilusión Y que nos dure toda la vida Y que nos dure toda la vida Esa ilusión Y que nos dure toda la vida Esa ilusión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!